Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver qué delantero top se ha ofrecido al FC Barcelona y el enfado de Joan Laporta por el futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más tiración a analizar la primera noticia y vamos a ver el mensaje que ha dejado Ronald Koeman a sus jugadores y es que el holandés no lo ha tenido nada fácil desde que llegó al Barcelona. El entrenador llegó después de una humillación histórica en Champions contra el Bayern de Múnich que ponía fin a un ciclo e iniciaba otro. Muchas bajas de jugadores importantes como Luis Suárez, Iván Rakitic, Arturo Vidal o Nelson Semedo y muchas caras nuevas con menos experiencia pero con muchas ganas de ganar para afrontar el reto. El gran problema de Ronald Koeman empezó cuando la caótica situación financiera del FC Barcelona a causa de la pandemia sin eludir la mala gestión de la junta directiva presidida por Bartomeu no permitió al holandés tener a los refuerzos que quería Eric García y Memphis Depay. El técnico holandés sabía que debería hacer frente a una temporada con cuatro competiciones con una plantilla corta. El problema se agravó con la mala suerte de algunos jugadores del Barcelona con las lesiones de larga duración. Ronald Koeman perdió primero a su máximo goleador, Ansu Fati. Por una rotura de menisco siguió Gerard Piqué líder de la defensa con una lesión múltiple en la rodilla. Cayó Sergi Roberto lateral derecho titular por una rotura en el recto femoral y finalmente Filipe Coutinho con otra rotura de menisco. El mercado de invierno tampoco aportó buenas noticias para Koeman al que se le negó el fichaje de Eric García por oposición de los candidatos John Laporta y Tony Freysa que no dieron luz verde a Carles Tusquets para adelantar la operación. Todo ello dejó muy tocado al entrenador holandés que ha tenido que tirar adelante con lo poco que tiene tras quedarse sin fichajes y sin varios de sus titulares por lesión. Es por ello que Koeman según las informaciones desveladas por el diario Sport ha transmitido a sus jugadores un mensaje muy claro Somos los que somos y no podemos debilitarnos más. El entrenador del Barça pidió a los futbolistas máxima implicación y cuidar los detalles en su vida personal como los hábitos o las horas de descanso para evitar nuevas lesiones que debiliten todavía más la plantilla. Koeman no solamente ha expresado a sus jugadores en privado lo que realmente quiere sino que públicamente lo hace continuamente dijo si eres jugador del Barça hay que exigir les critico con respeto no voy a por nadie quiero ayudarles pero si jugamos contra el Cornella con todo el respeto y no somos capaces de ganar en 90 minutos tengo que decir lo que veo si no traigan a otro entrenador es lo que dijo en la previa del partido contra el Elche por tanto chicos toque a los jugadores somos los que somos y no podemos debilitarnos vamos a hablar ahora chicos de Pedri González y es que el joven futbolista del Barça afirmó que su adaptación en el equipo azulgrana ha sido sencilla porque según comentó este lunes en un encuentro online con medios chinos está jugando en el club donde quería estar el centrocampista canario de 18 años llegado este verano procedente de la unión deportiva Las Palmas se ha convertido en una pieza fija en los onces del técnico azulgrana Ronald Koeman sin embargo Pedri comentó que a pesar de los elogios quiere seguir progresando y mejorar día a día comentó estoy trabajando el físico aspecto que he mejorado mucho desde mi llegada además el futbolista también aseguró que cuando se está rodeado de buenos jugadores es mucho más fácil aprender y hacerlo bien estas declaraciones realizadas en una mesa redonda digital con varios medios de comunicación chinos forma parte de la estrategia de la Barcelona para acercarse a los aficionados culés en Asia y mejorar las relaciones comerciales con esa región vamos a hablar ahora del delantero top que se ha ofrecido al FC Barcelona y es que el Barça necesita refuerzos en ataque en este mercado de transferencias y lo cierto es que tiene muchos nombres en su lista de posibles incorporaciones pero de momento no hay posibilidades de hacer más de un fichaje en este mercado y parece que la idea es reforzar la defensa a posición que más problemas está dando a Runa Kuma en esta temporada el técnico se va a quedar casi con total seguridad sin un fichaje para la delantera en este mercado a pesar de que ha recibido multitud de ofrecimientos según Calcio Mercato en este mes de enero la AS Roma habría ofrecido al Barça la posibilidad de hacerse con la contratación de Edin Zeko un futbolista que en los últimos años viene siendo de los máximos goleadores de la competición italiana la misma información afirma que Kuman incluso ya ofreció su visto bueno a esta operación pero que la directiva no podría llevarla a cabo por culpa de la crisis económica que vive el club que tan solo le va a permitir hacer una contratación en este mercado y está reservada para reforzar la defensa como decimos siendo Eric García el principal candidato a pesar de que Edin Zeko cuenta ya con 34 años el futbolista bosnio es un valor seguro en la delantera ya que tiene un olfato goleador de auténtico nivel no se hablan de cifras en la operación pero sin duda llegaría por poco esfuerzo económico lo que ha llevado a la directiva del Barcelona a evaluar su fichaje no obstante han tenido que rechazar este ofrecimiento por culpa de los problemas que ha habido esta temporada en defensa por tanto chicos según esta información el Barcelona ha rechazado a Edin Zeko de la Roma vamos a hablar para finalizar chicos de las declaraciones de Joan Laporta y es que el expresidente del Barça y candidato a la presidencia del Barcelona fue entrevistado en televisión española donde ha marcado territorio respecto al PSG ante las injerencias del club francés por hacerse con los servicios de Leo Messi en plena competición y a las puertas de una eliminatoria de octavos de final entre Barça y PSG comentó en palabras textuales Laporta he leído que el PSG presenta pérdidas y ya hablaremos si pueden hacerse cargo de según que fichajes yo pediría que si nosotros tenemos que ser respetuosos con según que acciones nosotros también le pediríamos al PSG que sean respetuosos con el Barça y no nos intenten desestabilizar comentó Laporta después de que semanas atrás el director deportivo del PSG Leonardo señalara en France Football que el PSG está en la mesa por Leo Messi se da la curiosidad de que si las elecciones se confirman para el 7 de marzo el primer partido del que salga nuevo presidente del Barça sería representando al club en el palco del Parque de los Príncipes de París el día 10 en la vuelta de los octavos de final de la Champions League por otro lado Laporta habló de Xavi Hernández y Jordi Cruyff a los que Víctor Font ha vinculado a su candidatura aunque ninguno de ellos le han dado su apoyo públicamente comentó al respecto lo siguiente se los ha apropiado una candidatura pero ellos también lo han desmentido a ellos no les reprocho nada tengo buena relación con los dos pero no los llevo en mi candidatura pese a que la encuesta de Mundo Deportivo de este pasado domingo volvía a situarlo como claro favorito a ganar las elecciones del Barcelona con un 55.2% de intención de voto frente al 16.4% para Víctor Font y un 6.2% para Toni Freixa Laporta prefiere no verse como ganador comentó nosotros vamos con moral ganadora porque estamos trabajando para intentar ganar pero ni me siento favorito ni ganador sería una falta de respeto el expresidente azulgrana insistió en que es la mejor opción para el Barça porque dicen palabras textuales tengo más experiencia, estoy más preparado y esto me da una templanza para analizar las cosas pero con la misma determinación de siempre finalmente ironizó respecto al eterno rival el Real Madrid comentó el Madrid siendo yo presidente no ganó ni una Champions así que si salgo elegido espero repetir otra vez la situación por tanto chicos esto es lo que ha comentado yo en la puerta pido al PSG que no intente desestabilizar al Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima